Quiero que repita voz fuerte conmigo el verso 5. Él dijo, no les escucho, Él dijo, ¿Quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues, dura cosa, te es dar coces contra el aguijón. Vamos a levantar nuestras manos al cielo, toda la iglesia, y vamos a interceder y a suplicar a Dios que Él se glorifique en medio de nosotros. Padre y eterno Dios, nos abocamos ante tu presencia para darte las gracias por este grande privilegio el cual tú nos permites. De poder declarar tu palabra, tu evangelio, al aire libre. Padre, pedimos que en esta hora, a través del poder de tu Santo Espíritu, y el poder que contiene tu palabra, tú revientes con toda cadena que aprisiona, esclaviza, la vida de aquellos que no te conocen. Padre, revela a tu Hijo, a la vida de muchos amigos, Señor, que ahora tú puedas obrar de una manera grande y especial en cada corazón. Padre, trae de nuevo los que un día te conocieron y disfrutaron de tus bendiciones. Personas que han retrocedido al mundo, dejando lo más deleitoso que es tu palabra. A través de tu palabra también, confórtanos, aliéntanos y también glorifícate, porque hay cientos de personas que oyeron este anuncio de que íbamos a estar acá reunidos, y han venido necesitados, Señor, extiende tu mano para que prodigios, milagros, portentos, sanidades, sean efectuadas en tu nombre. Declaramos sanidad para cada cuerpo, fuerzas para el débil y restauración para cada hogar. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso y glorioso de tu Hijo Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Tome su asiento, si es tan amable. Le voy a pedir de favor dos cosas. Una, apague su celular, y no vaya a estar conversando, sino esté pendiente y centrado a lo que Dios habrá de hablarle a usted en lo personal. El tema que estaremos desarrollando en esta noche, Dios es el único que puede sacar de la ceguera espiritual a una persona que ha depositado su fe en la religión. Partiendo de ese tema, me inquieta bastante la condición en la cual están muchas personas hoy en día. Literalmente hablándolo, son dignos de conmiseración, de lástima. Porque hay personas que parece ser que tienden a ser llevadas a cierto tipo de corrientes que los hombres mismos han abierto o han inventado para poder dar promesas vanas a las personas que no tienen ningún conocimiento respecto a las verdades bíblicas. Personas que se aprovechan ya sea de la misma ingenuidad de las personas o ya sea de su misma incredulidad o probablemente sea de su misma ignorancia. Personas que dicen he aquí lo que puede hacerte salvo, he aquí lo que puede sacarte de la condición deplorable espiritual en la cual te encuentras. Señalan diversos tipos de métodos que contienen mecanismos y que las personas creen que esto es lo que ellos necesitan para poder salir de la pobreza, de la situación caótica espiritual en la cual se encuentran. Pero lo que viene a producir ese tipo de invenciones humanas que los hombres mismos les han colocado un nombre y ese nombre pulula y es mencionado continuamente con el nombre de tradiciones. cosas que no pueden sacar a una persona de la ignorancia y en esta misma condición es la que han estado millones, miles de personas con una ceguera a tal grado que muchos de ellos son llevados como el ciego sin entender para donde van porque no hay inquietud en su corazón de preguntar ni mucho menos de inquirir o leer en las sagradas escrituras si aquello lo cual lo han llevado es lo correcto. Si millones de personas están y han estado en esta condición deplorable de ser engañados así estaba un personaje llamado Saulo de Tarso la historia o el comentario lo relata el escritor de este libro de los hechos Saulo de Tarso escribe Lucas la historia de él donde relata que tenía una excelente preparación teológica de las más envidiables que pudiera haber en su época una persona con un futuro no lleno de incertidumbre de los más estables pero esto mismo lo cual Lucas comenta en la vida en la vida de Saulo es que a pesar de su mucha preparación teológica preparación secular porque él mismo relata que él era uno de los maestros de Israel pero cegado totalmente por la religión por la religión él oía pero no entendía él oía hablar de Dios en lo que las mismas escrituras narraban hablaba de Dios enseñaba de Dios pero no lo conocía así es como está la condición del hombre hoy en día hablan de Dios hablan de Dios explican de Dios pero no lo conocen así estaba Saulo de Tarso y la tremenda de esto que de tanto conocimiento que tenía de Dios que había pasado por alto las profecías búblicas que hablaban acerca de su primera venida parece ser que su condición era la de millones de judíos como dice la palabra aún siendo parte de Israel Cristo vino Juan capítulo 1 dice a lo suyo vino y lo suyo no lo recibieron y todo esto ocurre por la misma ceguera espiritual en la cual se encontraban millones de judíos en su época y de igual manera en el presente al aplicar esta misma explicación hay personas que hablan de Dios lloran lloran derraman lágrimas cuando hablan de Dios mas sus corazones están lejos de él porque no le conocen en esta misma condición entonces saúl mismo se encontraba conocerlo tan difícil tan dura tan caótica era la situación de ellos que parece ser que para muchos esa condición no tenía remedio pero una cosa digo que lo que es imposible para el hombre de hacer lo que es imposible para la misma religión sacar a un ciego que está dentro de ella para Dios no hay nada imposible para Dios todo es posible 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 al ver a Saulo de Tarso como uno de los representantes de los maestros de su época que sobrepasaba en conocimiento a muchos muchos lo envidiaban pero Dios no porque su situación era tan deplorable tan paupérrima que era digno de lástima se hizo perseguidor de la iglesia cegado por la misma religión igual como las personas están hoy en día religión pero ciegos a la palabra religión pero ciegos a lo que es la esencia de la vida la esencia de la vida en el corazón de una persona es el evangelio implantado en su ser interno lo religioso es o la religión no enseña a que usted disfrute o experimente la esencia del evangelio religión le enseña preceptos de hombres camina así peínate así hazlo así desenvuélvete de esta manera haz esto haz obras sé educado sé bien portado alimenta al hambriento viste al que no tiene ropa regala que eso te llevará a la vida cuando es cegar espiritual porque la Biblia dice que nadie es salvo por obras para que se le ríe tú de aquel que es salvo la salvación no viene por la religión la salvación viene por la gracia salvación viene por misericordia igual los que hemos obtenido los que estamos acá ¿cuántos son salvos por la fe? salvo de perro estar en una condición en donde solo Dios podía sacarlo de ese tipo de condición al perseguir a la iglesia y a solarla Dios que tiene su tiempo aún en medio del religioso aún en medio de aquel que se cree que no necesita conocimiento de las escrituras si Dios tiene un plan un propósito con esa persona lo va a cumplir así fue con Saulo lo tremendo es que lo que le estoy diciendo analícelo posteriormente el que se decía ser conocedor por la religión no conocía pero ni una milésima al creador de los cielos y de la tierra del cual hablaba al cual defendía no lo conocía y la experiencia fue que no esto perseguir a los cristianos solamente en Jerusalén sino que pide cartas es decir autorización licencia para matar y como Dios había permitido la persecución de la iglesia para que la iglesia ya no siguiera dormida sino que se expandiera para llevar el evangelio a otros lugares tal como él lo había dicho ir por todo el mundo y predicar el evangelio se desata la persecución y Saulo con las cartas de autorización de parte de la crema y la nata es decir del sanebrín de los 70 ancianos que era la autoridad máxima en la religión en su época en Jerusalén Saulo va pero cuando va aquel que decía no necesitar de los demás y que creía conocer a Dios recibe la bendita revelación cuando Cristo se le revela no se le revela como lo hizo como lo hizo como lo hizo con los 12 los cuales él llamó cuando él llamó a los 12 ahí estaba el Cristo el Cristo con un cuerpo el Dios hecho carne que diferente la revelación hacia Saulo distinta no se aparece el Cristo que ya había ascendido a los cielos no se aparece de una manera humana el cuerpo físico con su túnica de un solo tejido demostrando el carácter de Cristo sino que dice la Biblia que lo que Saulo lo que Saulo vio fue una luz que es más resplandeciente que la del sol es decir la revelación distinta marca una diferencia a lo que a Saulo se le mostró fue la gloria refulgente la gloria magnífica la gloria poderosa de aquel que es Dios si usted inquiere en la Biblia inquiere en la Biblia escubrile la palabra para cambiar la condición de un religioso no es fácil se necesita una experiencia distinta a la que usted recibió muchos de los que estamos aquí fue Dios el que determinó revelarse de esta manera ni lo dudo en la realidad no se reveló físicamente sino que le mostró su gloria porque Cristo es glorioso cuando vio la luz que es más brillante que la del sol Saulo no pudo resistir porque no hay nadie que quede en pie en pie y que mira la gloria de Dios como dice la palabra no hay que le vea y vea porque cuando la gloria se presenta de Dios el hombre no puede quedarse en pie tal como está dice la escritura que lo votó y lo dejó ciego que ese menos estaba contemplando la misma gloria de Dios no podía quedar con la misma visión física cuando lo vota Saulo mismo tiene esta experiencia que relata el texto que hemos compartido cuando el Señor mismo se le aparece oyó una voz que le decía Saulo Saulo ¿por qué me persigues? la luz fuerte hablaba pero no era un cuerpo el que vio una luz gloriosa porque Él es el sol de justicia Jesucristo le habló ¿por qué me persigues? ¿por qué? la misma religión lo había vuelto insensible como muchas personas defiendes a capa y espada y dice yo voy a morir en la religión de mis padres sabe que tus padres van a estar en el infierno y defiendes tu religión porque estás ciego como Saulo solamente una intervención de Dios puede sacar a una persona cuando él le dio la voz él dijo como en forma de pregunta ¿quién eres? Jesús le respondió porque él está vivo Jesús está vivo Jesús vive por los siglos de los siglos amén él dijo yo soy ese es el nombre de Dios con el mismo nombre con el cual se le reveló a Moisés en medio de la zarza le dijo yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te dar goces contra el aguijón esto el identificarse con el nombre Jesús ya usted sabe lo que significa él salvará a su pueblo de sus pecados es decir literalmente en síntesis salvador lo que le está diciendo yo soy tu salvador yo soy tu salvador porque hay preguntas ¿quién eres? que bueno cuando la religión no podía hacer nada es bueno hacer esa pregunta ¿quién es? el Jesús de los evangélicos podemos responderle Jesús de los evangélicos es el salvador de nuestra vida ¿de cuántos es salvador Jesús? por eso es que no hay otra respuesta a lo que la religión no puede hacer a lo que las cosas como métodos mecanismos que los hombres buscan no pueden hacer Jesús puede hacerlo cuando el carcelero de Filipo se iba a quitar la vida por sí solo Jesús no le dijo detente yo te puedo dar un consejito hombre para que no te mates no sino que el hombre mismo al oír la voz de Saulo de Pablo le dijo ¿qué debo de hacer yo para ser salvo? no le dijo ¿qué? en el Jale Christmas no le dijo ¿qué? en el Mormonismo no le dijo ¿qué? en los testigos contra Jehová no le dijo ¿qué? en el catolicismo no le dijo ¿qué? en otras religiones orientales sino que le dijo ¿qué? en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa yo le puedo hacer lo mismo para que usted se haga valga del teos de la religión que no ha podido hacer nada por usted yo le aconsejo que busque a un salvador ese salvador es el que está aquí en esta noche Jesucristo está aquí en esta noche Jesucristo está aquí en esta noche ¡Déame amén 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 ¿cuántos creen que él está aquí esta noche? ¿cuántos creen que él está aquí esta noche? por eso es que se le revela yo soy el salvador yo no soy una religión más yo soy el salvador a quien tú persigues de la cosa te dar cosas contra la religión Saúl has estado tirando trompones en el aire has estado haciendo muchas cosas tratando de detener lo que en mi buena economía lo que en mi buena administración yo yo predeterminé antes que los cielos fueran cielos antes que la tierra fuera tierra pero que fue lo que Dios había predeterminado la salvación de los que están aquí en esta noche en su real la salvación de los religiosos alábele que él vive cuánto dan gloria a Dios lo que Dios predetermina nadie lo puede obstaculizar nadie lo puede detener ni el mismo diablo ni los demonios ni los brujos ni cualquier persona que está tratando de obstaculizar el crecimiento de la obra el crecimiento que se expande el evangelio porque el evangelio su fundador no fue un religioso fue Cristo el hijo de Dios esto mismo lo cual se le revela a pueblo cambió su vida radicalmente porque Dios puso este texto para examinarlo para desarrollarlo y predicarle a usted porque usted ha venido con problemas a este lugar porque usted muchos de ustedes no son felices ya se han dado en la mayor parte de congregaciones ya sea eráticas o donde haya quizás alguna promesa cambio si tú te peinas si tú hablas si haces esto si haces lo otro si quedas tirado si vomitas si recibes la risa santa no te ha traído nada bueno no te ha traído ningún cambio al contrario más testarudo se hace la persona tú que has venido necesitado enfermo quizás has estado pidiendo hasta cuándo yo voy a ser feliz hasta cuándo va a cambiar mi situación económica caótica difícil deteriorada hasta cuándo va a cambiar mi familia mis hijos yo te traigo algo que la religión no lo puede dar yo no he venido acá a decirte te voy a repartir dinero yo no he venido a decirte ven acá y al mes te voy a dar víveres una mezcla de frijoles y arroz yo te traigo algo más que eso la comida va al vientre y va al servicio va a la letrina pero lo que te traigo no va para el estómago lo que te traigo va directo al corazón lo que te traigo va directo al alma y cuando esto entra al alma dice la biblia que jamás volverás a tener sed la biblia dice que jamás volverás a tener hambre que es esto que yo le estoy diciendo se llama evangelio de jesucristo se llama evangelio buenas noticias de salvación religión no quita la embriaguez del alcohol el vicio religión no quita que alguien deje la drogadicción religión no quita que salga de pandillas religión no quita que tú sigas practicando el pecado porque hay muchos que dicen no hay problema siga pecando siga siendo religioso y usted va al cielo siga chupando y usted va al cielo siga fornicando y usted va al cielo siga alterando y usted va al cielo no este evangelio que te traigo es un evangelio que te va a cambiar que te va a transformar y que te va a sacar del caos en el cual tú estás una vida sin evangelio no sirve una vida sin evangelio es insípida una vida con evangelio ahí me lo va a contar a usted solo mira el que tiene la para aunque no esté cubierto de la cabeza si es mujer mira la cara que para no refleja felicidad más de alguien refleja amargura porque saber en qué condición anda pero todos los que estamos en el evangelio y lo que lo hemos recibido reflejamos una cara de felicidad en cristo somos felices en cristo la iglesia es feliz en cristo la iglesia lo tiene todo pero fuera de él dijo el señor sin mí apartado de mí nada podéis hacer lo que yo le ofrezco puede cambiar el cuerpo físico que usted tiene de la enfermedad que se le ha apropiado al recibir el evangelio puede sanarlo no es promesa vana pero si usted se agarra de las ramas y no va a la raíz de nada le sirve que usted venga como dijeron que iban a haber milagros no se agarre de las hojas agarre es la raíz que es el evangelio es cristo si usted está pasando por situaciones económicas le ofrezco el evangelio el evangelio hace del hombre con sabiduría el que antes tomaba hoy emplea su dinero para administrarlo adecuadamente para su familia el que antes invertía en la droga ahora lo ocupa para poder al menos tener un pequeño ahorro el que antes robaba ahora ofrenda el que antes blasfemaba ahora alaba al señor el que antes delinquía ahora es diácono de una iglesia pero todo esto es producto del evangelio de jesucristo si alguien quiere ir al cielo acepte el evangelio y el señorío de cristo en su corazón si alguien quiere ser sano ya se lo dije dos cosas le quedan al terminar esto vaya a hacer lo mismo para su casa y usted en lugar de resolver sus propios problemas va a acrecentar más los problemas al intentar resolverlos las crisis vienen pero el único que puede apalearlas se llama jesucristo de nazarea quiero que toda la iglesia levanten sus manos al cielo todos los que son la iglesia del señor no estoy hablándole de un rótulo que tenga nombre de una denominación todos los que son la iglesia del señor levante su mano quiero que usted ahí en su asiento repita conmigo estas palabras señor jesús te doy las gracias te doy las gracias porque lo que en el mundo yo buscaba me hizo al hallarlo más desdichado pero ahora que tú te has revelado mi vida soy la persona más feliz de este planeta sé en quien he creído y para donde voy sé que mi fe no es vana sino que real porque creo en un Dios vivo que es poderoso para salvar para sanar para restaurar para cambiar todo en lo que el ser humano necesita revienta cadenas en esta noche señor en el nombre de jesús amén y amén bajen sus manos los cristianos cierren sus ojos levanten la mano los amigos quiero ver las manos levantadas de los amigos todas las personas que son amigos levanten la mano ahora quiero hacer una oración con usted todas las personas que son amigas y amigos levántenme su mano si es que hay en medio de nosotros sé que hay muchos que sienten vergüenza del que dirán porque estás ahí le van a decir porque te has mezclado con los evangélicos usted no ha venido a mezclarse con los evangélicos usted ha venido a mezclarse con el Dios vivo que va a ser un milagro en usted levanten su mano los amigos solamente los que son amigos las personas que son amigos no importa su edad quiero que me levante su mano que no le dé vergüenza levánteme su mano muy en alto quiero darle así es todas las personas que son amigos cada día cuando póngase de pie ahí donde está mire esas personas que han levantado su mano siga levantándola por favor yo quiero orar por usted voy a hacer una oración por los amigos mantenga su mano en alto las personas que son amigos quieres salir de la religión que no te está llevando a nada bueno sino a una cegara que te va a llevar al infierno mismo no te saca del caos tú vives en un lugar donde hay cuadros hay imágenes pero ese lugar está lleno de borrachos está lleno de orgullas está lleno de pasatiempos de muertes que no traen más que pérdida de tiempo destrucción de vidas a los hogares Cristo puede sacarte de ese lugar Cristo puede cambiar tu hogar completamente los que están levantando la mano y estás caído al evangelio y necesitas reconciliarte levántame tu mano haz conmigo esta oración los que están levantando su mano ya sea que la tengas abajo o arriba si eres amigo y quieres aceptar el Señor y el Cristo en tu corazón abre tus labios repite conmigo esta oración Padre me arrepiento de mis pecados me arrepiento de mis pecados creo que tu Hijo Jesucristo es el único que puede sacarme de la condición deplorable en la cual estoy creo que Él es Dios y le recibo como el Señor de mi vida como mi Salvador personal creo que Él murió por mí en la cruz y creo que la sangre la cual virtuela su cuerpo en el madero me limpia de todo pecado y creo que Él resucitó entre los muertos al tercer día por eso Padre te doy las gracias por el don de la vida eterna que me das en tu Hijo Jesucristo Amén cierren sus ojos la iglesia por uno que Dios salve está en su propósito las personas que tenían su mano levantada o ya sea que la bajaste es por vergüenza cuando los diáconos se pararon a mí lo que me concierne es que la palabra haya calado en tu corazón lo demás no me interesa las personas que repitieron la oración conmigo levántenme su mano todas aquellas personas que hayan repetido la oración conmigo levántenme su mano por favor yo no puedo ver acá si usted no mira que está cerquita no es mi problema levántenme la mano y pónganse de pie por favor las personas que repitieron la oración conmigo tráiganlas para acá adelante salgan de sus asientos las personas que repitieron la oración conmigo salgan de sus asientos no sé que esperan los diáconos traigan esas personas usted dice es que está chiquito el niño tiene alma los niños necesitan Cristo dijo porque de ellos es el rey dejad que ellos vengan a mí porque se los impide Dios bendiga a este niño es un alma levanten la mano las personas que repitieron la oración la oración conmigo levantenme la mano las personas que hicieron la oración del penitente conmigo levantenme su mano ahí en medio no miren para acá hermanos diáconos miren su grupo centre su mirada en el grupo no acá ahí en lo que le han delegado Dios le bendiga Dios le bendiga a la hermana a la hermana que reconcilia levantenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo aquí no es adelante donde se le rinde su vida a Cristo es ahí en el asiento ahí es donde la palabra ya produjo efecto si no no hay almas aquí adelante levantenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo está bien usted no hizo la oración pero le mando en el nombre de Cristo en el nombre de Cristo que se arrepienta de sus pecados vuélvase a Dios no le queda otra alternativa si usted será lo mismo que le aproveche siga practicando religión y un día va a comenzar a llorar porque este mensaje el cual ha escuchado es el que marcó la diferencia en donde usted un día en la eternidad va a estar sin un hogar de gloria o en el mismo infierno la vida dice que el que siembra para la carne segará corrupción el que siembra para el espíritu sega vida eterna póngase de pie rápido corran diáconos ahí está la gente poniéndose de pie y nadie se mueve que barbaridad habrá alguien más yo no sé se ve alguien más todavía los que no levantaron la mano ni repitieron la oración van a pedir que los amigos se pongan de pie aquellos que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez pónganse de pie ya hay una cantidad de almas acá adelante usted que es viejo se ha vuelto hacia acá su mirada y está como un protagonista más diciendo ¡ay! pero que chiquitos que tremendo solamente tómalo como modelo que usted estando viejo siendo un adulto le cierra las puertas de su corazón a Cristo ¡ay! la salvación ha venido a ciudad real pónganse de pie los que le van a rendir su vida a Cristo por primera vez pónganse de pie las personas que necesitan reconciliarse con Dios si usted estuvo en el Evangelio y les echó la gracia de Dios la aventó el cesto de la basura ¡ay! que está en vida todavía tiene oportunidad de volverse a Dios pónganse de pie los que necesitan reconciliarse rápido tengo cuatro minutos el tiempo avanza cuatro minutos si hay alguien que necesite reconciliarse con el Señor pónganse de pie oramos por usted pónganse de pie las personas que necesitan reconciliarse rápido rápido tengo tres minutitos si hay alguien desea actuar primera vez o necesita reconciliarse no se vaya lo mismo para su casa salga pida permiso si está en medio está atrás corra corra para acá adelante emerja de atrás el Señor le está llamando señora que le colocaron el nombre de María Zulma a usted que le pusieron el nombre de Jaime Raúl Roberto Juan como se llame salga de su asiento señora María salga Dios te llama el Señor tiene un plan grandioso para tu vida y Él ahora quiere concretizarlo solo sal de tu asiento dos minutos dos minutos tengo nada más si no aprovecha estos dos minutos esta actividad ya no se repite ya no ya no vuelve no desaproveche este tiempo ahora es el día de salvación el día de restauración para su vida póngase de pie las personas que van a aceptar a Cristo por primera vez las que necesitan reconciliarse pónganse sobre sus pies vamos a orar vamos a hacer la oración en esta noche un minuto un minuto nada más voy a contar hasta diez y termino yo no puedo llegarle a traer a donde usted está ahorita es usted quien tiene que abrir las puertas de su corazón voy a contar hasta diez y termino cuando vaya contando hermanos diáconos no hay una sección de personas diríjanse únicamente a los amigos uno dos hagan lo que tienen que hacer en este instante tres el tiempo pasa el tiempo transcurre ven a él venga a él ven a él que te espera el Salvador no rechace la invitación no se conformen con uno hermano hay muchas personas que son amigos búsquenlos búsquenlos no llegue a tocarle la espalda nada más dígale a Cristo te ama besa conmigo Dios bendiga a la otra mujer Dios bendiga a la otra joven Dios bendiga a la otra mujer que viene atrás Dios bendiga a la otra caballada que viene atrás también siga invitando hermano no se conformen rompa el círculo que le han delegado siga buscando amigos Dios Dios le bendiga que te espera tu mujer siga invitando es la última invitación cinco cinco seis Dios te bendiga hijo siga invitando ya no tendrás cosa el día en el cual usted se presente delante del gran trono blanco no va a decir jamás soy palabra jamás me advirtieron aquí se te ha dicho la verdad aquí se te ha dicho la verdad Dios te bendiga también a ti faltan más personas por favor no rechace la invitación estás atada a la droga al alcohol da lástima que la gracia la que has caído has perdido la dignidad no te da vergüenza que para poder subsistir tienes que robar que árbol Dios dejó el trabajo es que no hay trabajo pastor como no hay un Dios que provee hay un Dios que restaura hay un Dios que abre puertas hay un Dios que te puede devolver la dignidad quien más busquen los amigos quien más quien más siete ocho vamos a terminar ya quien más quien más sale de su asiento no te vayas lo mismo para tu casa reciba a Cristo reciba yo el tiempo es corto el tiempo es corto es breve tu vida es como la hierba tu vida es como la niabilina hoy estás mañana no estarás tú que dices que eres evangélico Dios bendiga a esta otra mujer no es pecado contra Dios estás caído reconciliate levántate ocho voy a terminar ya los que hay reconciliarse ya no sigas ocultando tu pecado vuélvete a Dios mira como estás enfermo quebrado algo está ocurriendo ahí algo está ocurriendo ahí ponte a cuentas con Dios hay una buena multitud de personas aquí adelante son almas eternas por uno hace unos minutos atrás comenzó la fiesta en el cielo quien más quien más quien más va a venir a Cristo nueve voy a terminar ya quien más quien más si hay una tan sola persona que no se quiere quedar con el deseo corra corra aquí adelante quien más quien más por uno valió la pena hacer esta campaña por uno por uno en un mes tan saturado del consumismo tan saturado del satanismo donde los hombres celebran festividades paganas vale la pena ver almas convertidas a Cristo Dios le bendiga quien más nueve voy a terminar ya quien más quien más viene a Cristo en esta noche quien más quizás usted está posponiendo tal vez si llega el domingo lo voy a hacer el otro año es probable que ni llegue el 31 de diciembre ahora es el día de salvación póngase de pie corra si está caído reconcílese quien más quien más quien más no va a rechazar esta invitación la salvación es gratuita y los hombres la ven sin ningún sentido sin ningún valor cuán duro es el ser humano solamente el poder de Dios puede quebrar tu corazón duro quien más nueve nueve quien más quien más quien más Dios bendiga a aquella mujer que viene atrás póngase de pie toda la iglesia vamos a esperar esta última alma que venga Dios te bendiga toda la iglesia puesta de pie levanten sus manos el tiempo avanzado yo ya salgo de mi responsabilidad predicar el evangelio el que salva se llama Jesucristo y no los pastores toda la iglesia dije levantando sus manos que le ha pasado iglesia tienes las manos con artritis levanta sus manos diga señor quien ahora quiebra con toda la obra del diablo quiebra con toda insensibilidad por el poder de la palabra ahora sal de tu asiento no vayas huyendo del señor habrás de llegar un día a un lugar donde el fuego nunca se apaga donde la llama nunca se apaga donde el gusero nunca muere ahí vas a tratar de huir pero todo es encierro ahora sal de tu asiento 10 habrá alguien más mientras está en pie que quiera venir todavía a Cristo habrá alguien más habrá alguien más habrá alguien más que corra voy a orar en este instante no importa tu estrato social sientes vergüenza por tu posición un día vas a llorar hijo te lo vuelvo a repetir lástima porque ahora en vida es cuando quieres definir tu condición y tu posición en la eternidad vamos a orar levantemos nuestras manos levantemos nuestras manitas al cielo levante sus manos cuando yo vaya orando amigo y amiga que se ha quedado en su asiento tiene la última oportunidad de nada sirve decir que bonita palabra sin ti creo que Dios me habló a mí no de nada sirve es ahora cuando Dios te invita cuando tú debes de concretizar lo que el Señor ha propuesto en su propósito que tú hagas levantemos nuestras manos Padre y eterno Dios que estás en el cielo